Lo que es antes de la escuela, junto al curado, ¿no? Sí, gracias a Dios, Nico. Trabajando siempre en un tipo de género. Los románticos de ese género. Gracias a Dios. Lobos compositoras, así que aplauso para el lobo. Exacto, muy de la reciente definición de Pino Records. Bueno, aquí hay que decir que hay 21 temas, colaboraciones de otro artista humano, Dave Yankee, de la Ghetto, de Don Omar, entre otros. Bueno, en el caso de Zion y Lennon estaban peleados los dos. Se distanciaron. Son de Carolina, Puerto Rico. ¿Qué se ha sido, Francisco? Oye, ¿por qué han regresado de nuevo? ¿Por qué están juntos? Ah, bueno, el público lo pidió y ya esas cosas del pasado, ¿verdad? Ya llevamos un par de años juntos. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tuvieron peleado? Casi nada, casi nada. ¿Casi nada? Casi nada. Casi nada. Y el tema que van a... Oye, la auto, yo no me hace cuando me dolen. Fue la única que me dio Dios. Bueno, nos vamos entonces con el musical. Se llama... ¡Suscríbete al canal! Como siempre la lleva el viento, como haces seguir en el viento Ella manda los ojos en los corazones, cuando se pierda el viento Un huracán, ella quita las olas, los brillantes los días siguen bailando Ella manda los ojos en los corazones, cuando se pierda el viento Un huracán, ella quita las olas, los brillantes los días siguen bailando Ella manda los ojos en los corazones, cuando se pierda el viento Ella manda los ojos en los corazones, cuando se pierda el viento Ella manda los ojos en los corazones, cuando se pierda el viento Un huracán, ella quita las olas, los brillantes los días siguen bailando Ella manda los ojos en los corazones, cuando se pierda el viento Ella manda los ojos en los corazones, cuando se pierda el viento Ella manda los ojos en los corazones, cuando se pierda el viento Ella manda los ojos en los corazones, cuando se pierda el viento Ella manda los ojos en los corazones, cuando se pierda el viento Ella manda los ojos en los corazones, cuando se pierda el viento y hasta de los corazones el aplauso para la fórmula